Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos La primera se desespera, cinco horas y se lo echo afuera La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés, algo escorrido siempre hacha botella La puerta de burra, le pago calura, pero ella quiere tomar hume conmigo a la piel Estoy lleno de morón de las cuatro, siempre a la funda después de las cuatro A las cuatro le llegaste el cuatro, y yo fruto a fallo todo el 24 Te lo rey, que se prende la gorra, me chingan en ninguna ascensora Estoy vestido en pulida, le llamo con pulida, porque ninguna de mi mente se vola La joda que a la casa tiene salido de nadie, pues tu bechello se pisa, tanto no entiendo Tienes un intento en demanda, yo ya no muero del alma, celica, listo no es mi mujer oficial Y me tiene enamorado, ese culo, tengo ese pelo agujo, pero si me gusta no pedir ni mal Que siempre quede chichar, no siempre me llega al estudio, no me peleo a chichar, me la marca Se muere con una cera y me llame en la boca, peleo a uno, botón rojo y tengo que llamar A la cotorra pa' que la de me joda, tengo una chiquitita la luna con el pelo corto Me dice que a mi mente adentro se me prende, me prende, me prende, me prende Estoy enamorado de cuatro, baby, siempre me dan lo que quiero, siguen cuando yo me tío Y me llamo con el perro, de esos casados, a vivir un soltero La truidad en sueco y si no la llamo se despega Estoy enamorado de cuatro, baby, siempre me dan lo que quiero, siguen cuando yo me tío Y me llamo con el perro, de esos casados, a vivir un soltero La truidad en sueco y si no la llamo se despega Estoy metido en un lío, a todas yo quiero jale, me tienen bien confundido, ya no siento por qué darte Es que todas me van bien, todas me lo hacen bien, todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me pido en un partido, con Ram en San Valentín, ya me salieron más claras que uno de los chiles en la de ti Es que en la bandista muri, en mi runa el acuerdo se ha hecho completa No tengo en medio, me llamo en la roja, el marido respeta Cuatro, cinco y tal, cuatro personalidades Estoy hablando bonito, dos y cien martiales Diferente nacionalidades, pero cuando chingas gritan todas por iguales Quiere que la lleve a tu medalla, quiere que la monte en cargo del aire Que a una la coba, a la otra la pretea, a nosotras a dos le quedan en el baño Diga que me quieren hacer, de ahí la voy a entretener En la casa hay gente y un baile, ya ves que quiere tener No sé si me entiendes, pero estoy enamorado de cuatro, baby, siempre me dan lo que quiero, siguen cuando yo no te digo No sé si me entiendes, pero no sé si me entiendes, estoy enamorado de uno, igual, y ahora una soltera Ya tengo en medio de una juventud, si no la llamo puedo desesperar ¡Suscríbete al canal!